El plan es clasificar y ser capaz de jugar en enero y de obviamente llegar a la final y ganar. Pero lo primero es jugar la temporada regular y eso tiene que ser con trabajo, disciplina y esto se logra viniendo al parque piloto todos los días con la actitud correcta. Como dijiste, ganamos los primeros dos juegos y eso fue un momento, pero en algunas áreas necesitamos mejorar. Mientras va a ser la temporada, pero ir 2 a 0, hemos logrado batear como creo lo haremos. Hemos tenido oportunas, pero el pichón ha estado muy bien en estado de noche hasta ahora. Esperemos que eso continúe así porque en general ganas con pichón. Bueno mira, hacer un buen trabajo como lo dije anteriormente, aportar ese granito de arena para ayudar al equipo y bueno y así seguidamente buscar un contrato afuera tanto de Estados Unidos como Japón o Corea. Pero para mí lo principal es ayudar al equipo como lo dije y obtener un nuevo título. Mira, primero que nada, mis expectativas, una de ellas es estar al 100% sano. Ya llegué desde la segunda semana de entrenamiento casi en plenitud de condiciones porque terminé de jugar el día 24 de agosto. Y primero que nada es clasificar al equipo, ayudar a clasificar al equipo al playoff. Bueno, bastante contento por la actuación y bueno, esperemos que las cosas sigan saliendo bien y que los récords lleguen solos. Para mí lo primordial en estos momentos es ayudar al equipo a obtener las victorias y llegar a una final nuevamente. No recuerdo cuándo fue la última vez que ganamos un juego a inaugurar. En el 2004. En el 2004, imagínate, hace ya siete años. Es bastante. Yo creo que las cosas han cambiado mucho. Yo creo que el ambiente del crujado de Tigra de Aragua ha vuelto a ser el mismo de campañas anteriores. Cuando hemos estado clasificados a mitad de diciembre, el equipo anda inspirado. Está todo el mundo. Solo faltan los grandes ligas, que yo creo que no son la excepción. Y el equipo entero, así como está, yo creo que este mes de octubre es primordial para nosotros. Tanto como para cualquier equipo en la liga. No, mira, vengo trabajando con los tres mismos picheos. El recto, el speed y el slide. Y bueno, siempre el primer picheo de extraño. Es lo mismo en todos los parques, pero la base están a nuestra pieza. Los pichos de la misma distancia. Tenemos que jugar lo mejor que se pueda y ganar de nuevo. Bueno, un saludo a todas esas fanaticadas. Mi mensaje es para que sigan apoyando al equipo de Tigra de Aragua y nos apoyen hasta el final. Esperemos que nos apoyen como siempre lo han hecho todos estos años. Esperemos darle algo de que a gente estén orgullosos y ganar los juegos. Hacerlos orgullosos de ser Tigre de Aragua. Esperemos que ustedes como fanáticos puedan decir lo mismo. Y esperemos que al final de enero todos puedan venir aquí al parque de pelota y ver los juegos. Y cuando no, espero que nos sigan en la página web del equipo. Esperemos que estén en contacto con toda la información aquí. Así que sí, como sea. Ustedes son unos grandes fanáticos. Sigan así y esperemos que se enterquen como en todos los años que tienen la fortuna de estar aquí. Bueno, una vez más, un saludo a todas esas fanaticadas Tigreras del Estado de Aragua y de Venezuela en general. Y de verdad que nos sigan apoyando como siempre lo han sabido hacer. Que nosotros les responderemos como hemos sabido responderles con esos triunfos y esas alegrías que siempre les hemos brindado en los últimos 11 años. Bueno, los invito a que sigan la página de los Tigres y que siempre se mantengan en contacto.